Ahora pico en el transmis, me da tusa, tanto hueco en las calles, me da tusa, todavía sin metro, me da tusa, tener tanta tusa, a mi me da tusa, tanto robo en el barrio, me da tusa, vivir en trancones, me da tusa, todo es culpa del otro, me da tusa, salgamos de tusa, salgamos de tusa, ahora pico en transmis, tanto hueco en las calles, todavía sin metro, me da tusa, vivir en trancones, todo es culpa del otro, salgamos de tusa, salgamos de tusa. Gracias.